Hace tiempo que presiento que algo nuestro no funciona No te extraño ya, deseo la soledad Estaduras destruyendo y en mi cuerpo va creciendo Este desprecio que es el fin de lo nuestro Caprichoso, embustero, mujeriego, traicionero Y yo me revelo a seguir engañada por ti Condenada a sufrir, obligada a fingir y tener que reír Y aguantarte en las noches que pasas con otras Muriendo de rabia al burlarte de mi Engañada por ti, día a día morir Si has logrado que esté aburrida de ti No he pensado en la forma que tienes de hablarme No soporto de nuevo decenas Con la misma moneda te pago Engañándote a ti Caprichoso, embustero, mujeriego, traicionero Yo me revelo a seguir engañada por ti Caprichoso, embustero, mujeriego, traicionero Yo me revelo a seguir engañada por ti Condenada a sufrir, obligada a fingir y tener que reír Y aguantarte en las noches que pasas con otra Muriendo de rabia al burlarte de mi Engañada por ti, día a día morir Si has logrado que esté aburrida de ti No he pensado en la forma que tienes de hablarme No soporto de nuevo decenas Con la misma moneda te pago Engañándote a ti Condenada a sufrir, obligada a fingir Y tener que reír Y aguantarte en las noches que pasas con otra Muriendo de rabia al burlarte de mi Engañada por ti, día a día morir Si has logrado que esté aburrida de ti No he pensado en la forma que tienes de hablarme No soporto de nuevo decenas Con la misma moneda te pago Engañándote a ti Condenada a sufrir, obligada a fingir Y tener que reír Y aguantarte en las noches que pasas con otra Muriendo de rabia al burlarte de mi Engañada por ti, día a día morir